Que bien te ves El vestido no pudo estar mejor El momento que siempre soñé Finalmente llego Nunca pensé encontrar Alguien con sueños locos como yo Que se puede todo alcanzar Juntos los dos Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ve Junto a mí Pensemos esta noche Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos hadas Sé que tendremos paz Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Siempre supe que eras especial Desde el día en que te vi llegar Y una luz como la tuya No conocí jamás Y tus puertas una vez toqué Y las abriste no puedo creer A tu lado quiero envejecer Y el mundo Y el mundo Recorrer Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Yeah Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ve Junto a mí Pensemos esta noche Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos hadas Sé que tendremos hadas Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Sé que tendremos hadas Sé que tendremos hadas Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin I found a boy Beautiful and sweet I never knew you were There's someone waiting for me Cause we were just kids When we fell in love Not knowing what it was I will not give you up This time But darling just kiss me slow Your heart is all I own And in your eyes You're holding mine Baby I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it Darling you look perfect tonight I found a man Stronger than anyone I know He shares my dreams I hope that someday I'll share his home I found a lover To carry more than just my secrets To carry love To carry children of our own We are still kids But we're so in love Fighting against all odds I know we'll be alright This time Darling just hold my hand Be your girl You'll be my man I see my future In your eyes Baby I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met an angel In person And he looks perfect I don't deserve this You will look perfect tonight Bye 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 Gracias.